Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas Juan? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, a pleno con el parque, ¿no? A pleno, empezando la noche del sábado. A partir de las 7 de la tarde ya empezamos, pero bueno, la gente empieza a venir en estos momentos. Así que nada, disfrutando un poquito de la tarde que está muy linda. ¿Cuáles son los juegos que hay? Bueno, tenemos un tobogán gigante inflable, es todo estructural. Es como una alfombra mágica, muy divertida para los chicos de 7 años para arriba. Tenemos una vueltita al mundo para chiquitos, que también es muy novedosa, no se ve mucho. Tenemos el Euro Banshee que es para saltar, es un juego con arneses, saltás más o menos 6 metros. Ah, bastante, ¿eh? Es una altura bastante linda. Eso es para los chicos más grandes, ¿eh? Claro, sí, estos son de a partir de los 4 años en adelante, hasta los 12 años. Se regula por las gomas y demás, así que cualquiera puede subir. Tenemos la clásica calecita, que se extraña en estos pueblos así, que me enteré que no había. Dije, bueno, hay que traer una. Por supuesto. Tenemos el mundo inflable también, que tenemos ahí una caminata lunar, inflables para chiquitos. De todo un poquito, así que nada, disfrutando un poco del fin de semana. Ignacio, ¿van a estar hasta qué hora? Vamos a estar desde las 7 de la tarde hasta las 12 del mediodía. Este fin de semana e inclusive el que viene. El segundo fin de semana también, así que vamos a estar viernes, sábado y domingo, disfrutando del fin de semana. O sea que mañana van a estar a partir de las 7. A partir de las 7 de la tarde en adelante, hasta las 12 de la noche. Y después el fin de semana que viene lo mismo, viernes, sábado y domingo, de 7 a 12 de la noche. Perfecto. Te quiero agradecer, Ignacio, porque nos regalaste unas entradas que vamos a hacer el sorteo ahora en un ratito. Hay un montón de anotados, tenemos todos los papelitos. Y otras entradas que también nos has regalado, que nosotros vamos a llevarle a gente que por ahí a lo mejor no puede venir. Sí, esa es la idea, que llegue a la gente que no puede acceder al parque. Igual los precios son módicos, es muy fácil para que la gente pueda disfrutar del fin de semana. Como bien saben, nosotros estuvimos en el evento de la feria, del Mercader Ferias. Pero bueno, decidimos quedarnos un poquito más, ya que a la gente le gustaron los juegos y Sarmiento no tenía esta clase de entretenimiento. Así que estos dos fines de semana vamos a ver qué pasa, esperamos que la gente nos acompañe. Los invitamos entonces a que vengan. Invitados a que vengan y el sorteo ya está en marcha, así que lo que se anotaron hasta ahora. No sé si hay tiempo para anotarse todavía. Y a lo mejor sí, se pueden anotar aquí debajo de la nota. Si hay tiempo, anótense ahí abajo de la nota y ya están participando por una entrega gratis a cualquiera de los juegos. Perfecto. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.